Hola, buenas tardes a todos. Esta es una presentación de un trabajo colaborativo entre el área de Tecnologías de la Información y el área de Mecatrónica. Aunque es una primera etapa, una fase, se pretende que se pueda expandir a las demás carreras de la Universidad Tecnológica. Entonces, aunque las Tecnologías de la Información y la Comunicación impactan en gran medida en la sociedad actual, la educación no está exenta de ello. Entonces, la idea o la propuesta es que se utilice parte de estos conocimientos actuales para que la parte educativa, la parte didáctica, sea más efectiva. Este proyecto se le denominamos ID Space y está desarrollado por alumnos de la Universidad Tecnológica con la dirección de aquí de alumnos, compañeros y profesores. Y también, en mi parte, la contribución en el área de Mecatrónica. La metodología que se utilizó básicamente está basada en la metodología de Scrum, por las características del proyecto. Partimos de lo que viene siendo el diseño y la creación de una página web. Luego se emplea la tecnología de Scrum para el desarrollo del contenido audiovisual de este canal, de PID Space. Posteriormente, validamos lo que viene siendo el diseño y la aplicación a través de una encuesta de satisfacción para hacer lo que viene siendo la conclusión y obviamente obtenerlo por su favor, generando un recorte. Les digo, como les comentaba, en una primera fase estamos proponiendo la información relacionada con Mecatrónica dentro de una simetría que es neumática y hidráulica. Los recursos que se utilizaron para la parte de Mecatrónica en esta área fueron un tablero de neumática, componentes diversos y lo que viene siendo el software de simulación de Quilzing, basándose obviamente en la norma industrial ISO 129, que es referente a lo que viene siendo la simbología de equipo neumático. Otro de los recursos es el equipo de edición, con el que se estuvo realizando el material, una cámara profesional, software de edición, el suite de Adobe, la plataforma Wix para el desarrollo de la página web, y la página de YouTube para la inserción del canal, para poder compartir la información. Entonces, ya una vez que se grabó el contenido, que en este caso, como que ya viene siendo la idea de neumática, para la carrera de Mecatrónica, después se edita, los videos los realizan los mismos alumnos, que eso es una de las intenciones, o aparte de lo que viene siendo la premisa, es que es más amigable que los mismos alumnos realicen el material, y puedan ver reflejados ahí los conocimientos. Muchas veces, en los proyectos, los alumnos más avanzados, tienen la posibilidad de potencializar el conocimiento para los alumnos, que para que no les quede, en proyectos y en cualquier otra asignatura, cuando les sale uno, ya después les empieza a salir todo a los demás alumnos. Entonces, es algo muy útil, ¿verdad? Entonces, los resultados finales los validamos, os digo, con una encuesta a través de una serie de preguntas, y estos son algunos de los resultados. El 92% de los encuestados considera el formato de videos, fotos, como el más adecuado, si te fue de interés, porque un video de mayor duración, o mucho más técnico, es más complicado que le dediquen el tiempo, o sea, lo que queremos es, en este tiempo, algo útil, rápido, y amigable. Adelante. Aunque si un teléfono de equipo profesional, hay un 31% que considera los videos de buena calidad, y un 65% calidad media, precisamente porque en Internet ya hay mucha competencia, esto de cierta forma no es nuevo, pero lo que sí es nuevo, es que se tropicaliza la información, está como dirigido a lo que vienen a los estudiantes de la universidad, a lo mejor en Internet, y en YouTube, y en muchos otros sitios, van a encontrar información relacionada con sus asignaturas, pero no tan específica con esto, e incluso con los alumnos, a lo mejor, que tomaron la clase con ellos. La mayor parte de los alumnos considera fácil las explicaciones de los temas vistos en el video, tiene la ventaja también de incorporar, de que lo pueden ver en la comunidad de su casa, en el tiempo que ellos tengan disponible, ese sí, yo creo que es algo general, pero les digo, lo particular es que es relacionado y dirigido con las materias de la universidad. La utilidad, un 70% considera muy útil el contenido de los libros para la compresión de los temas, y el potencial de la realización entre pares, de que sean alumnos los que produzcan y dirijan esto, es también algo de impacto, porque en cierta forma lo ven muy alcanzable. Si ya lo hicieron sus compañeros, ellos también lo pueden lograr, y el hecho de que lo hayan producido y limitado ellos, también como que permite que en generaciones posteriores, ellos mismos puedan contribuir a mejorar este material o componer nuevos. Les digo, inicialmente es la parte de neumática, pero imagínense, particularmente, de las asignaturas en donde han tenido mayor demanda, o a lo mejor hasta más reprobación, el tener un apoyo didáctico para poder resolver algún proyecto, o alguna actividad que se está viendo en el cuatrimestre, sería muy útil. El formato de videos cortos como una herramienta para aprendizaje es muy difícil, o sea, el chiste que no sea también tan extenso el video. Finalmente, las conclusiones. Se generaron en este caso 6 videos educativos para la asignatura de neumática, pero con el tiempo y con la participación de los alumnos se podrá incorporar material didáctico de otras áreas y de otras carreras con la misma finalidad. Ya está disponible por ahí la página en internet y además la inserción del canal en YouTube, que es uno de los medios más populares en la opinión de la definición de este material. Esa sería la presentación. ¿Tienen unas preguntas? ¿Los videos fueron grabados solo por profesores? Bueno, los videos fueron grabados por los alumnos, ya que se buscó a los mejores alumnos que pudieran saber explicar el tema con facilidad, ya que entre alumnos siempre preguntamos cómo se puede, cómo se hace este proceso, cómo se hace esta suma, esta resta. Entonces, como entre compañeros tenemos el mismo lenguaje, es de una manera como más fácil que al ir, no sé, a preguntarle a un profesor y tal vez no tengas la confianza para preguntarle al profesor. Entonces, los videos se hicieron por parte de los alumnos, se buscaban de que en verdad sí supieran explicar bien el tema y que supieran platicarle a los chavos cómo se hace. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué es eso? ¿Podría ser una implementación de alguna especie como de comentario de su tipo? Porque puede que están bien los dedos, pero hay dudas de cuál es el comentario y se han utilizado por otro. De hecho, tanto en el sitio web que realizamos en el mismo canal de YouTube, está la sección de comentarios y también está la sección en la página web de sugerencias, porque obviamente al principio no os van a hacer todos los videos, pero siempre es un proceso. En lo que empezamos, empezamos en cero y vamos a terminar al cien. Y para el caso de los alumnos y la universidad, pues igual te lo encuentras en cero. A ver, explícame. La intención. No, sería para la universidad, más y menos. ¿Alguna otra pregunta? Sí. El docente, bueno, yo estaba a cargo, digamos, de un momento que había un docente, también hubo más docentes a cargo de la revisión del material. ¿Cómo participaban en esos videos? ¿Hubo algún chequeo? ¿Alguna revisión? En particular en el área de neumática, yo fui el titular en ese momento que generamos el material. Entonces, precisamente de ahí, seleccioné a los alumnos destacados y a través de la colaboración ya con los demás se hicieron la publicación y ya después me pasaron a mí, a través de esta metodología Strum, obviamente el material, y otra vez se hizo una revisión. Hicimos algunas adiciones ahí en cuanto a las ayudas visuales dentro del video. O sea, no nada más es la persona que está hablando, sino ahí ya pones a un lado el símbolo del material, o un detalle, o algún ayuda de texto. Sí se realiza. Sobre todo que es algo muy importante porque los alumnos lo van a ver y si el contenido del video no es el indicado o el adecuado, le estamos dando ya un mal contenido. ¿Qué era el contenido? Sí, ¿no? Le estaríamos dando como información mala o falsa. Por lo tanto, siempre hubo un proceso de revisión y no podíamos subir ningún video hasta que llegara el visto bueno. ¿Actualmente está el canal vigente? Sí. Está disponible en YouTube y también está el sitio web. El sitio de Space, ¿no? Sí. Y abierto para que otras asignaturas se puedan abrir incorporar a la página. Bueno, ya hay material de TICS, hay material de neumática, de mecanólica con la materia de asignaturas de neumática, pero pueden ir generando más, dependiendo de la carrera. De hecho, también tenemos ciertas conferencias que nos han ido a ordinar a la universidad. También son grabadas, editadas y subidas para que los alumnos las puedan visualizar. Más o menos, ¿a cuánto, en un estimado de años, pretenden que se implemente dentro de todas las carreras? Yo creo que ahí el alcance sería con la participación de las dos carreras. Pero, por ejemplo, en este caso, el de neumática, es periódico esto, ¿no? En la que sí puede haber una reedición o agregar más material. Como no depende nada más de una sola persona, sino de la voluntad y participación de otros, sería muy cierto el tiempo. Estaríamos hablando, a lo mejor, de dos años. Para todas las asignaturas. Sobre todo que, la plataforma de CISPOR y la empresa realizaron un estudio que para el año 2022, todo el tráfico de la red, el 80% va a ser de videos. Entonces, queremos entrar en ese... matches en el bus, Season 2, wencias, vuestras, s� estoy DAVIDIAS, todo el tráfico de la red, que se pasara, que tiene un proyecto de la red. luego, que no confino que no hacen donde tienes un proyecto. Gracias por ver el video.